Montado al desconcierto Me embriaba un sentimiento con facilidad No ves que estoy despierto Impulsos aleatorios mandan su señal Disparan desde un grabador Lenguajes y mil voces fuera de control Cantelen como un confesor Condena los pecados que hoy no pude hacer Rígidas líneas trazarán la red Fuegos inferiores derramándose Camino por un puerto Me embriaba un sentimiento con facilidad Yo sé que estoy despierto Impulsos aleatorios mandan su señal Rígidas líneas trazarán la red Fuegos inferiores derramándose Rígidas líneas trazarán la red Rígidas líneas trazarán la red